Cuando caiga en el suelo, aguanta John, toma la foto Agarra, agarra, agarra Yo le voy a soltar a él No, ¿qué vas a soltar? No, a soltarle a este otro burro de acá, ven Echa para allá Para que lo camine para allá y para allá No, no lo puedo caminar Si, jajaja, entonces cuídos la gracia El suelo lo ataja El suelo lo ataja Echa para allá 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 Toma a soltar su foto también ¡Echo! ¡Ata la joda! Echa para allá Ahorita me caigo yo de aquí ¡Ay, ay, ay! Bueno familia, encima de un burro Les doy la bienvenida hoy Al festival nacional del burro, mire ven Primera vez que hago esto Me encuentro hoy en San Antero, Córdoba Presentándole a ustedes Me voy a caer de aquí Presentándole a ustedes La versión número 33 Del festival nacional del burro Hoy es El único día Donde el burro tiene valor Donde el burro no le pegan Y donde el burro no trabaja Para los que no saben San Antero, Córdoba Es la capital mundial del burro ¡Ahhh! 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 El burro de Francia Márquez Uno de los tantos disfraces Que hay aquí De mala Para los que no vinieron al festival ¡Ahhh! 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 Les voy a decir que ni siquiera el calor que hace aquí yo creo que está la temperatura como a 40 grados 35 grados ni siquiera así esta gente de padre esta gente le gusta su cultura le gusta su burril gata vendría todas las veces que sea necesario ¡Ahhh! 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 ¡¡ mg glárisos!! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡¡¡Ahá!! ¡Gu fish! Bueno yo creo que de tantas mujeres lindas en el festival Los burros se pusieron cariñosos Y uno quería hacerle el delicioso al otro Y se prendió la zampablera Bueno y de esta manera llegamos al final del video Pero sin antes mostrarles esta belleza Pues ellos están representando la cultura africana Y representando la cultura de Córdoba Veo que está internacionalizando este tema de los burros Como pueden ver miren Miren que sí, venimos directamente desde África Con el propósito de que este festival no sea nacional Sino internacional a partir de este año Bueno traemos nuestro propio burro disfrazado de cebra Porque no podíamos traer una cebra real Bueno queremos que el mundo entero conozca Que San Antero Córdoba es la capital mundial del burro Claro que sí y también de la cultura Bueno ya saben hasta aquí llega este video Sin antes decirles que me sigan en todas las redes sociales Como ManusBlog Por representar todo lo que están haciendo hoy Y por civilizar este festival a través de sus medios de comunicación De esta manera me despido Sin antes decirles que gracias por su atención Chao San Antero Los amo Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!